en menos 5 esta línea tiene longitud 15,5 bueno, ¿cómo se suelen encarar este tipo de ejercicios para que lo tengan muy en cuenta? ah, bueno, y por último, bueno, aquí tienen que calcular en este punto G igual a a 6,3 bueno algunos se asustan porque no solamente hay una línea sino también hay una carga entonces, para facilitarles las cosas no se asusten, tienen que analizar primero el campo producido por esta línea y después el campo producido por la carga o sea, así de forma independiente cada uno ¿sí? vamos a resolver primero el de la carga ¿sí? lo dejamos planteado aquí vamos a llamarle E2 ¿cuánto vale el campo debido a una carga puntual? ¿quién me puede decir? K por la carga sobre R al cuadrado exactamente K por la carga Q en valor absoluto sobre la separación que hay desde la carga fuente o sea, desde aquí hasta el punto o sea, toda esta distancia ¿sí? todo eso es R aquí yo lo estoy poniendo genérico después lo vamos a particularizar vamos a dejar ya escrito bien vamos a ponerlo entonces el módulo de E2 va a ser K por el valor de esta carga sigamos llamándole Q pero ¿cuánto es la distancia? a ver, para que alguno me lo diga si esta está en menos 5 11,3 11,3 centímetros o metros no sé cómo ha dicho perfecto sí, todo esto está en centímetros si no me equivoco centímetros entonces pasamos a unidad internacional y sería 0,113 metros al cuadrado bien lo dejo esto expresado así para ver si han entendido la distancia que hay bueno punto y aparte vamos a hacer ahora la demostración de la línea esa la suelen pedir mucho y quiero que la entiendan bien hay varias formas de resolver yo la suelo resolver a partir de ángulos y van a ver que es fácil también esta es la más general por eso quiero que la sepan bien y esta les va a servir ya después para el final entonces tenemos aquí la línea fíjense que esto es demostración presten atención para una línea corta simétrica con respecto al origen por lo tanto hacia la izquierda y hacia la derecha tenemos L sobre 2 y deseamos calcular en un punto Y0 el campo eléctrico punto Y0 cualquiera bueno ¿cómo se procede? escuchen esto cuando hay simetría no se olviden cuando hay simetría siempre tomen dos elementos diferenciales opuestos por ejemplo este de aquí y después del otro lado aquí por ejemplo tienen la misma distancia los dos ¿para qué? para ver qué pasa con sus campos que producen esto es así así entonces este es el R vector de ambas diferenciales de Q que a su vez estos ocupan una distancia DL de la línea que a su vez como está el eje de la línea coincidente con el eje X el DL lo podemos expresar como un DX ¿sí? y la distancia que hay desde esta desde este DQ al origen es menos X hago resaltar esa distancia porque es la más importante de las dos carguitas ya les voy a decir por qué entonces ¿quién me puede decir cómo es más o menos el campo producido por este DQ de aquí ¿sería así o así? sin miedo aquí vamos a aprender juntos saliente o sea avanza para arriba perfecto la dirección exactamente entonces siempre esa es otra cosa que también les recomiendo cuando demuestren siempre demuestren para un elemento que tiene densidad positiva ¿sí? y después ustedes al resultado final ahí recién lo particularizan ¿sí? si es carga negativa después particularizan la distancia al punto y los ángulos ¿sí? entonces esto así siempre tengan que hacer la misma demostración ¿me siguen? y no se complican entonces aquí ¿sí? tienes que un diferencial de campo y aquí otro diferencial de campo que si los descomponemos en los ejes tenemos un diferencial de campo en X un diferencial de campo en X aquí también y aquí los diferenciales de Y coinciden en eje pero ojo aquí no se pone dos veces el campo eléctrico en Y es lo que les da y ahora voy a decir también por qué eso suele ser pregunta muy común entonces este ángulo alfa con el que vamos a descomponer es el que está aquí ¿que no? bien ¿cuánto quedaría el campo en la dirección X? cero perfecto el campo resultante en la dirección X es igual a cero esto ustedes tienen que expresarlo así y decir que es igual a cero ¿por qué? por simetría y por qué me van a decir que es cero sé que por simetría pero ¿por qué se da la simetría? porque tienen la misma distancia R y tienen el mismo valor de Q ¿sí? si alguno de esos no coincidiera ya no habría simetría generalmente ¿cuándo pasa eso? cuando la línea no está simétrica con respecto al origen por ejemplo hacia la izquierda tienen tres cuartos de la línea y hacia la derecha el cuarto restante entonces ustedes no van a tener simetría completa ¿me entienden? entonces aquí no podrían concluir esto ¿me han entendido el razonamiento? sí bien ahora ¿qué pasa con el campo en Y? aquí hemos dicho que se sumarían las contribuciones que están en el eje Y es decir cuando ustedes tienen elementos diferenciales ustedes no pueden decir dos veces de E Y ¿sí? sino que esta suma aritmética no es válida para elementos diferenciales entonces ¿cómo evalúan esas contribuciones? con una integral acuérdense que la integral es una sumatoria de infinitos elementos diferenciales ¿sí? eso es muy a tener en cuenta entonces ¿cómo podemos expresar esto? como diferencial de campo por el seno de alfa sería descompuesto en esa dirección ¿bien? entonces esto es lo mismo que decir K por DQ sobre R cuadrado todo esto por el seno de alfa ¿sí? ahora lo que vamos a hacer es transformar las variables en angulares ¿por qué? porque vamos a llegar a una expresión que sea genérica y podamos con eso demostrar por ejemplo campo de una línea infinita o qué pasa si la distancia H0 es muy grande comparada con con la longitud de la línea o sea tiene infinitas aplicaciones que podemos hacer por eso quiero que la sepan lo único que tienen que tener en cuenta es lo siguiente ¿cuál es el ángulo que hay desde el borde extremo izquierdo al punto y cuánto es la distancia angular del borde derecho alfa 2 y a este complementario lo vamos a llamar alfa 2' bien tomamos entonces el primer triángulo rectángulo este de aquí que va así así siendo esto H0 la abscisa sería el menos X y esto sería R a partir de esto vamos a hacer todo el cambio de variables y este es el ángulo y todo bueno aquí lo que vamos a tener que recordar es que la tangente de alfa a cuánto es igual en este triángulo rectángulo Y sub 0 sobre menos X perfecto esta es una de las cosas que tenemos que saber de aquí por otro lado nos interesa también saber nos deja espacio que el seno del ángulo alfa a cuánto es igual X sub 0 sobre hipotenusa perfecto y por qué principalmente estos dos porque con la tangente de alfa vamos a calcular cuánto es si despejamos X nos va a quedar esto X sub 0 o menos X sub 0 porque queda el menos del X ahí sobre la tangente de alfa y con esto vamos a hacer cambios de variables de diferencial de Q aquí me falta hacer un paso aquí que pasa este de Q está ocupando una porción de la línea ¿se acuerdan? una porción diferencial de L entonces vamos a hacer ese cambio ¿se acuerdan cuánto es de Q en función de la densidad lineal? ¿quién se acuerda? lambda por el diferencial de L perfecto y a su vez como el diferencial de L está en el eje X podemos decir diferencial de X ¿por qué hacemos esto? porque sería muy difícil evaluar la carga que tiene esta línea así nomás ¿sí? como toda esta demostración está en función de un diferencial de Q que está ocupando una porción de la línea ¿me siguen? es más fácil que después integremos en la longitud de la línea el resto ¿me siguen? por eso hacemos ese cambio de variable para integrar respecto a la longitud de la línea bueno esto queda entonces K por lambda por el seno de alfa por diferencial de X esto sobre R cuadrado bueno entonces ¿qué tenemos que cambiar a variable angular? este valor y este valor de aquí por eso estamos haciendo todo esto del triangulito rectángulo sigamos entonces la derivada que hay de esto respecto a alfa es menos Y0 por menos cosecante cuadrada de alfa si se acuerdan el menos cosecante ya tienen hecho el ejercicio ¿por qué? después se le simplifica ya van a ver y aquí ustedes despejan R les queda el X de 0 sobre seno de alfa que a su vez el seno de alfa o sea 1 sobre seno de alfa es cosecante entonces si yo elevo el cuadrado a ambos miembros me queda que R cuadrado es 0 al cuadrado por cosecante cuadrada de alfa entonces estos dos los reemplazamos aquí aquí queda la integral de o vamos a sacar ya las constantes K y Lambda son constantes integro me queda seno de alfa el diferencial de X reemplazamos por esto de aquí X de 0 por la cosecante cuadrada diferencial de alfa todo esto sobre esto de aquí Y de 0 cuadrado cosecante cuadrada de alfa entonces fíjense les decía si ustedes se recuerdan de la cosecante ya miren se les va esto se les va esto se les va en Y y se les va en Y en Y y ya les queda un integral de seno de alfa diferencial de alfa acuérdense que el X es 0 al ser una constante lo podemos sacar bien me han seguido hasta aquí como va más o menos alguna duda sí díganme se entiende o hay duda sí se entiende se entiende bueno entonces ahora viene el tema desde dónde hasta dónde integramos y eso era lo que yo les decía necesitamos este ángulo alfa 1 y necesitamos alfa 2' ¿por qué alfa 2' y no alfa 2? porque fíjense lo siguiente la línea es esta vamos a ver con rojito la línea es esta sí y yo estoy calculando en un punto aquí ¿que no? entonces yo ¿qué voy a hacer? voy a ir bajiendo este ángulo de aquí el alfa 1 hasta este punto por ejemplo que va a tener otro ángulo alfa 1 vamos a llamar después yo voy a seguir bajiendo hasta esta otra parte de la línea que va a tener otro ángulo fíjense siempre es el ángulo que hay entre la horizontal y la hipotenusa pero el interno fíjense que a medida que yo voy bajando este ángulo hacia la derecha me va quedando hacia afuera ¿ven? el alfa prima prima y cuando llego al final me queda hacia afuera ¿me siguen? por eso tomo alfa 2 prima me está quedando del lado de afuera entonces esto va de alfa 1 alfa 2 prima ¿se ha entendido esta parte? esto es fundamental que se entienda sí perfecto bueno sigamos entonces no se borra más esto bueno igual hay tiempo hay tiempo bueno ¿cuánto es la integral del seno de alfa? menos coseno perfecto menos coseno de alfa entonces esto va de alfa 1 alfa 2 prima reemplazando queda K por lambda sobre H0 por el coseno bueno ahí ya les cambio de valor lo que vamos a poner ahí mejor ahí menos menos coseno de alfa 1 sería que no o sea queda positivo más coseno de alfa 1 ahora generalmente esto se suele dejar expresado en función de alfa 2 es decir el angulito interno que queda aquí ¿sí? el del dibujo entonces ¿cómo hacemos eso? hay una propiedad del coseno que es que menos coseno de alfa 2 prima es igual al coseno de alfa 2 así de sencillo entonces ahí ya queda que la expresión final es E total o bien EG es igual a K por lambda sobre X0 por coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2 ¿sí? ¿se ha entendido toda la demostración esta? si hay alguna duda no se queden con la duda por favor no hay ningún problema en explicar algo que no haya quedado claro bueno ¿y yo? sí decime ¿es necesario ir despejando? o sea haciendo cada razón trigonométrica seno coseno y tangente ¿en qué parte dices? ¿en esta del triángulo rectángulo? sí no es suficiente con que hagas el planteo de la tangente porque eso te va a servir para el cambio de variable de diferencial de X y la del seno de alfa para cambiar el R el R cuadrado la de coseno no te sirve así que no la hagas no sé si esa era la pregunta o la de la parte de aquí abajo dices cuando resuelvo la integral no debe ser debe ser ah bien perfecto ¿qué tengo que explicar de nuevo? perdón cuando haces el cambio de variable por diferencial de X y sustituye en tu ecuación bien el K por lambda o sea no lo pones no sé por qué a ver ah no lo has sacado afuera como constante y has dejado lo que se podía desimplicar ¿verdad? exactamente he dejado solamente los que son variables y el resto ya has sacado de la integral no sé si eso responde tu pregunta si no te lo explico esto de aquí no hay problema no no sí sí ahora ya he entendido porque pasa acá abajo era lo que era constante y lo otro dejado exactamente luchó y después cuando integras de alfa 1 alfa 2 prima el menos ese ¿por qué desaparece? ¿cuál menos perdón? el de aquí no 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 ya casi en el último paso ahí sí ah bien bueno primero nos queda este menos por la resolución de la integral que si nosotros reemplazamos por los valores extremos me quedan menos coseno de alfa 2 prima más coseno de alfa 1 ¿por qué desaparece este menos? porque yo lo estoy haciendo aquí con alfa 2 prima ¿no? pero a mí no me importa mucho el alfa 2 prima yo prefiero trabajar con alfa 2 que es el que está adentro fíjate en vez de hacer este trabajo de trabajar con alfa 2 prima trabajo con el complementario para trabajar con el interno y la relación que hay entre ellos o sea entre coseno de ellos es que menos coseno de alfa 2 prima es lo mismo que coseno de alfa 2 esto porque es una función creo que la del coseno era una función impar entonces tenía esta propiedad esto con que te la memorices es suficiente nada no le busques el razonamiento después bueno aplicada lo vas a matemática aplicada lo vas a ver mejor siempre planteamos de esta manera los límites de integración exactamente siempre van a hacerlo así si memorizan esta es un golazo sí decime sé que son comunes los casos en que son simétricos pero pueden que nos den algo distancias asimétricas no 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 les van a dar asimétricas porque si no lo han visto en la guía no les van a dar así que quédense tranquilos de la guía no se van hechos coxa gracias no no hay problema y bueno aquí queda un pasito extra que sería que como el ángulo alfa 1 es igual al ángulo alfa 2 porque es tan simétrico que no porque es la misma distancia l sobre 2 de un lado y el otro y es la misma altura h0 entonces el angulito es el mismo que no entonces yo puedo decir aquí que esto es dos veces el coseno de alfa entonces ustedes también se les ve ahí como raro bueno ahí está bueno esto me queda K por lambda sobre Y0 y bueno y ahí ustedes si quieren le pueden sustituir el coseno de alfa por que se yo él sobre 2 sobre R pero yo diría que lo dejen así a ver vamos a dejar el 2 aquí coseno de alfa con eso ya tienen el campo de la línea si lo dejamos expresado vectorialmente esto sería J versor positivo porque ha quedado apuntando hacia arriba el G bueno ha quedado ahí claro alguna duda ahora pasamos a aplicarlo en el ejercicio que tenemos vamos al ejercicio les dejo esto aquí al costado cualquier cosa a ver no lo dejo ahí minimizado hemos llegado entonces a que el campo E1 es 2 veces K por lambda sobre Y0 por el coseno de alfa bien fíjense que la línea tiene 15,5 centímetros de longitud creo que son centímetros a ver sí vamos a dejar aquí anotados todas las variables todos los datos eso también hagan cuando hagan el parcial en su hojita pongan los datos aquí escritos de nuevo a ver cuánto es cada uno vamos a hacer lo siguiente tenemos L de 15,5 centímetros o sea 0,155 metros tenemos una densidad lambda de 17 micro coulomb que sería por día a la menos 6 coulomb sobre metro y una carga puntual Q grande de menos 3,3 por día a la menos 6 coulomb ahora sí ya podemos ir a mí qué es lo que más me importa ahora la particularización de esta línea ya sabemos los valores constantes me interesa que entiendan cuánto vale Y0 y cuánto vale el coseno de alfa ¿Y0 cuánto era? ¿Qué opinan en este ejercicio de aquí? el punto está 6,3 centímetros y el eje de la línea en 0 ¿cuánto es la distancia Y0? 11,3 sería de la cara al punto Ese es el R de la carga Ah, sí, sí, sí El de la línea 6,3 6,3 sería 0,0 no, 0,5 sería para pasarlo a metro Una reglita es que hagan cuando tienen centímetros el valor 6,3 por día a la menos 2 o bien 0,0 63 metros Y bueno por el coseno de alfa vamos a escribirlo en función de las coordenadas El coseno de alfa sería la longitud sobre 2 que en este caso sería 0,0 no, perdón 0,15 5 que no con la longitud total sobre 2 sobre la distancia R y R la sacamos por Pitágoras vamos aquí en un calculito auxiliar sería L sobre 2 0,0 0,15 sobre 2 al cuadrado más la distancia H0 o sea sería 0,0 63 metros al cuadrado eso vale R bueno eso va aquí si no hubiese un año ahí reemplazando perfecto entonces los vectores en el puntito quedarían así ¿no? como la carga de la línea es positiva o sea la densidad es positiva entonces el vector E1 va hacia arriba y la carga al ser negativa el E2 va hacia abajo entonces ahora cuando haga la suma vectorial sumatoria de campos en el punto va a ser igual a E1 menos E2 entonces esto tiene que ser igual a vamos a reemplazar ya todo si quieren E1 es 2 por 9 por 10 a la 9 todo esto sobre 0,063 ¿no te acuerdas el valor el valor de lambda ahí sí perdón 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 tienes razón muchas gracias aquí va el valor de lambda y esto sería entonces raíz yo siempre recomiendo que a todo le pongan las dimensiones para que también hagan un análisis dimensional por ejemplo yo me hubiese dado cuenta que no me daba en newton sobre coulomb porque me estaba faltando el lambda por ejemplo eso suele ser un buen parámetro a la hora de verificar y esto y esto 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor de la carga en valor absoluto por el menos 5 por 3,3 sobre la separación que es 11,3 bien si calculamos todo eso nos tendría que dar el valor que dice este ejercicio podríamos comprobarlo de paso ah no te decía por ejemplo cuánto era el resultado en el problema por las dudas si si dice en la parte de abajo dice justo aquí no se alcanza a ver ya me fijo Lucho si no hay problema este quien se anima a calcularlo 1,44 por 10 a la 6 es el resultado que debería dar por 10 a la 6 bueno lo podemos verificar Newton sobre coulomb claro y a mi me dio 2,11 elevado a la 6 bien debe ser que en algún calculito de estos vos has resuelto más o menos así el ejercicio no yo lo hice por partes pero creo que tomé malos ángulos y por eso me dio todo porque yo tomé como empecé por el punto menos 5 tomé la barra y tomé por ejemplo coseno igual a y sobre r al cuadrado y r al cuadrado reemplace por x al cuadrado más y 0 al cuadrado y ahí para mi que me equivoqué porque no sé los ángulos no los ángulos de la parte de abajo del triángulo sino el ángulo entre el eje y y y claro y yo creo que ese fue mi error porque encima usé los en los dos gráficos lo planteé así claro que bajo bueno igual cualquier cosa ya saben más o menos cómo es la mecánica de resolución como pueden ver no es no es complicado hay que saber no más hacer bien la demostración así que eso ya saben practiquen bien y demuestren como les decía para un valor positivo vean hagan todo el procedimiento para un valor positivo y después particularizan como he hecho aquí y así queda muy sencillo porque después tienen que hacer sumatoria vectorial aquí en el punto y ahí le ponen el signo ellos como veía que la carga era negativa puesto el menos o sea ojo no digan que porque la carga es negativa le ponen directamente el menos ustedes tienen que ver también con respecto al punto cómo les va a quedar el campo pues por ejemplo que pasaba si estaba aquí el punto el campo producido por la carga iba para aquí y el campo producido por la línea iba para abajo así que ojo ahí todo va a depender de dónde está el punto y el valor de la carga bueno si ninguno se anima a calcular a ver vamos a marcar dos segundos para verificar este es un programa que yo os recomiendo mucho que lo aprendan a usar les va a facilitar mucho todo el acá creo que lo toma hay que poner newton por metro cuadrado el culón cuadrado la carga que hemos dicho de 3,3 por día al menos 6 la longitud L de la línea 0,15 5 metros que más bueno y eso es suficiente porque después lo vamos a poner dentro de la ecuación nosotros entonces el campo les va a quedar el campo de la línea sería 2 por K a el lambda me estaba faltando aquí 17 por día al menos 6 no miren si escribo microcoulombia me lo pone solo 6 es lo mismo 1,7 por día al menos 5 que 17 por día al menos 6 lambda 0,063 la distancia del punto L sobre 2 sobre Lucha una pregunta al valor de la carga Q lo pones como negativo o no no la carguita va sin el sin el signo en el valor absoluto de la ley de Coulomb bien bien gracias el signo le das a partir del puntito en el que está localizado nomás y de la magnitud y el valor de la carga que se te condiciona también y esto Lucha y en el campo de la línea este el coseno de alfa sería igual a L sobre 2 sobre R y ¿cómo? perdón el coseno de alfa lo fue emplazado por L sobre 2 sobre R exactamente y ahí ¿cuánto has puesto que L vale 0,115? claro es la longitud de la línea que vendría a ser 15,5 centímetros era el pasado metro ah mira aquí he puesto tienes razón 15 0,155 metros también 0,155 perdón ah bien mil disculpas está bien bueno por ahí este es un temito de marca no no sé porque a veces no tomo bien el valor bueno ustedes después comproben pasamos otro ejercicio lucho el lado no es culo sobre metro sí capaz que es eso gracias 1,443 perdieron menos 6 no sé si eso era lo que tiene que dar ya no me acuerdo sí casi ahí está sí sí está bien bueno con eso queda demostrado que que este sería el camino para resolver el ejercicio bueno ¿ha quedado claro? ¿pasamos otro? sí sí vamos a pasar el otro dale vamos a ver el otro ejercicio que me habían pasado que es este tienen un cuadrado con cargas en las esquinas una longitud de L dos cargas positivas dos negativas en las diagonales tienen las mismas cargas magnitud y dirección de la fuerza eléctrica debido a las cuatro cargas en una quinta Q claro que está aquí a la derecha del vértice superior y si se elimina la quinta carga ¿cuánto es el campo eléctrico restante? va a que las cuatro cargas restantes genera bien aquí está bueno porque les puedo enseñar un truquito vamos a calcular primero la fuerza eléctrica vamos a hacer más o menos ese dibujito vamos a anotar vamos a anotar todos los datos este aquí ya les agrando esto solamente quiero anotar los datos ¿cuánto es el que se va a hacer más o menos? vamos a hacer más o menos q1 es de 14,8 y creo q1 con q2 es menos dos veces q1 q3 es tres veces q1 y q4, cuatro veces negativa q1 y q5, cinco veces con así ya tenemos todas las cargas ¿a cuánto está la distancia de q5? L, bien, perfecto bien, así como hago yo, les recomiendo que hagan el parcial tómense un tiempito de dibujar bien, pongan bien los datos las negativas van aquí negativa, positiva y q5 es positiva q5 ahora si ya podemos arrancar aquí lo que tienen que hacer primero es colocar en el gráfico los vectores ¿cómo sería la fuerza producida por q1 en q5? dos positivas sería repulsión para aquí es f1,5 entre q2 y q5 atracción entre q4 y q5 tenemos toda esta recta y como es negativa y positiva va para aquí el vector f4,5 y vinculando con una recta q3 con q5 tenemos para arriba opuesto f3,5 vamos a llevarlo en limpio esto vamos a ponerle otro colorcito mejor este no es de culón, verdad, Lucho? exactamente hay que analizar esto por ahí de culón f3,5 para aquí f1,5 f2,5 más o menos así por decir está f3,5 si vamos a calcular el angulito y así está más o menos f4,5 bien lo siguiente es ¿se ha entendido primero que nada cómo he calculado las las flechitas los vectores fuerza? sí, sí se ha entendido bien has aplicado el principio de superposición ¿no? exactamente principio de superposición se analiza una por una y después empezamos a sumar los efectos entonces ahora calculemos el módulo de cada una por ejemplo f1,5 sería k por q1 en valor absoluto q5 en valor absoluto sobre la separación entre 1 y 5 ¿cuánto es eso? sería 2L al cuadrado después f2,5 está bien k por q2 5 todo esto sobre la distancia que es de 2 a 5 que es L cuadrado f3,5 f3,5 aquí se va a empezar a complicar eq3 perdón 5 sobre ¿cuánto será esta distancia que hay de 3 a 5? nosotros sabemos que la vertical es L de este triángulo que se ha formado aquí pero la vertical es L y la horizontal es L por lo tanto como tenemos dos longitudes iguales esto es raíz de 2 por L esto al cuadrado y f4,5 sería k por q4 por q5 sobre en este caso es todo este triángulo que parte de 4 con toda esta abscisa y se levanta L entonces sería por pitágoras o bien como ya está el cuadrado vamos a sacar la raíz de pitágoras va a quedar L al cuadrado que es la vertical más 2L todo esto al cuadrado ¿se ha entendido bien ese pitágoras? de todo este triángulo bueno ese sería f4,5 f4,5 exactamente ahora una vez calculados los módulos así de cada una fíjense que ahora tenemos que proceder a descomponer cada uno de estos estas fuerzas en el eje x que le llamamos al horizontal eje y al vertical para eso tenemos que conocer el angulito por ejemplo alfa que hay entre 3 y 5 y llámese beta al ángulo que hay entre 4 y 5 el alfa es fácil porque sería este angulito de aquí ¿cuánto es? 45 exactamente ahora el tema es este de aquí el beta que lo vamos a sacar por tangente a la menos 1 de L sobre 2L o sea tangente a la menos 1 de un medio ¿cuánto es eso? ah perdón esto es beta para mí para mí ahí lo borro pero aquí es beta 26,56 bien ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje x y una sumatoria de fuerzas en el eje y entonces esto sería F1,5 más F3,5 por el coseno de alfa que sería coseno de 45 Lucho en el marco no está con los datos del problema anterior sí está con los datos del problema anterior pero yo directamente he hecho un calculito auxiliar no, no involucra ninguno de los de los valores anteriores ah, bien, disculpa no, por favor no, no esas observaciones son buenas son buenas así que todo lo que puedan aportar está de 10 bien entonces F3,5 también va positivo porque queda del lado derecho ahora del lado izquierdo queda menos F4,5 por coseno de beta y menos F2,5 y bueno ya está está coincidente con el eje x después la sumatoria de fuerzas en el eje les va a quedar F3,5 por el seno de 45 menos F4,5 por el seno de beta este o alto esperen porque tengo dos F3,5 aquí este no va perdón perdón ahí no sé por qué he puesto ese de ahí ahí está y eso es todo en cheque ¿no? entonces la fuerza total la sacamos por Pitágora sería Fx al cuadrado más Fx al cuadrado y el angulito vamos a llamarle tita va a ser la tangente de la menos uno de Fx sobre Fx que bueno ya saben qué pasa si cae si ven que por ejemplo Fx es positivo y Fy es positivo que no está en el primer cuadrante entonces tita ya es este valor si cae en el segundo cuadrante es porque Fx por ejemplo ha sido negativo y Fy ha sido positivo entonces el tita va a ser 180 o sea el ángulo total que va a describir ese vector es 180 menos el tita que han calculado ya me sé ese que sea Fy ¿se entiende esto? si es en el tercer cuadrante también es porque Fx les ha salido negativo y Fx les ha salido negativo y aquí sería 180 más tita porque todo lo tomamos respecto al cero sería al ángulo que describe respecto a este así por ejemplo ¿sí? y bueno y si está en el cuarto es porque Fx es positivo y Fx es negativo les queda pueden hacerlo como 360 menos tita o bien ya como menos tita también es lo mismo no pasa nada ¿me siguen cómo se concluye esto? sí sí se entiende perfecto F vector ya les queda F punto y coma si nos equivocamos en la parte matemática vale mucho todo el planteamiento está igual no no pasa nada generalmente como digo los inges les importa más el procedimiento y y no los valores numéricos me acuerdo que yo cuando he cursado por primera vez esta materia va por primera y única vez eh en el primer parcial podría haber quedado libre porque había reemplazado mal un valor numérico me había confundido pero yo me he acordado que el procedimiento estaba perfecto y me lo aprobado así que no le han dado importancia ese error numérico que he tenido sino que les ha importado el procedimiento quédense tranquilos eso se sigue respetando día de hoy y el ítem B fíjense lo fácil que es lo voy a hacer aquí en chiquitito les pide el campo eléctrico en el punto donde está Q5 que pueden hacer para evitar hacer todo lo todo lo mismo pero con los campos nos está salvando el hecho de que Q5 sea positiva aunque igual tampoco mucho influye creo si fuese negativa bueno ahora como es positiva que pueden hacer el campo total en el punto donde está 5 es la fuerza total que han calculado sobre el valor de la carga 5 así de fácil con eso ya tienen el campo en ese punto y el angulito tendría que ser el mismo ¿qué cosa puedes repetir? sí o sea el ítem B lo que les pide es determinar el campo eléctrico no para esta es la línea esta es la línea aquí está si se elimina la quinta carga calcule el campo eléctrico que las cuatro cargas restantes ubicadas en la esquina del cuadrado generan en el punto donde se encontraba Q5 entonces yo tengo que calcular el campo eléctrico total ahí donde está Q5 para ello ya conocemos cuánto es la fuerza total por todo este procedimiento la dividen solamente entre el valor de Q5 y ya tienen el campo así de sencillo eso es por definición de campo eléctrico sería la fuerza yo he vuelto a calcular todo como decían perdón bueno la cosa es que ustedes pueden evitar hacer todo este cálculo de nuevo reemplazando esa carita que está en el punto o sea por definición el campo eléctrico lo que les dice es que yo puedo calcular en cualquier punto el campo eléctrico debido a una fuente y no les importa a ustedes si está aquí una carga ¿sí? en ese punto porque ustedes lo que hacen es como suprimirlo a la carga haciéndole este cociente ¿me siguen? entonces ya se le hacen ese cociente ya le están sacando Q5 fíjense es como que en todos los términos que hacen en esta sumatoria dividen todo sobre Q5 entonces aquí se les elimina este se les elimina este 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 y les queda como campo eléctrico de cada una ¿ven cómo se aplica esto más o menos? ahora sí se entiende un poco mejor entonces ¿qué hubiese pasado si la carga Q5 hubiese sido negativa? entonces aquí ustedes en vez de reemplazar por Q5 positiva reemplazaban por Q5 negativa aquí si va con el signo de la carga que está en ese punto ¿me siguen? si no me estoy confundiendo tendría que darles bien no me acuerdo bien si cuando era negativa se podía hacer así pero yo estoy muy seguro que sí por teoría cualquier cosa ustedes comprueben reemplacen Q5 por una negativa como para practicar y hagan esta prueba yo creo que si les tiene que dar bien este así hacen toda esta demostración para campos eléctricos o sea si demuestran todo esto con campos eléctricos les tendría que dar lo mismo que haciendo esto con la fuerza no sé si me siguen bueno con eso concluimos ese ejercicio ¿ha quedado alguna duda? si no pasamos ya a otro por mí ninguna duda mucho buenísimo al final de la consulta te puedo después te puedo mostrar mi parcial porque creo que no me he equivocado nada bueno igual recuerden que los inges van a subir una planilla con los resultados de todos no se guían por lo que les dice el cubo porque por ejemplo el cubo les dice desaprobado ¿pero por qué? porque no le han puesto exacto el valor numérico que quiere el cubo es más si el cubo le dice que tiene que dar 5,943 y ustedes han puesto 5,94 el cubo ya les han puesto desaprobados por esa tontera ¿me entienden? así que no se guían de eso yo he preguntado ¿qué han preguntado? yo he preguntado y ellos me han contestado que ya han puesto un cierto margen de digamos de error si supongamos si nosotros poníamos 5,9 y el resultado era 5,96 que lo tomaban como válido ah bien ahora ya ya le han puesto los los cosas las dispersiones esas bien pero bueno si si ustedes por ejemplo durante el cálculo han usado dos decimales y en el cubo el Inge trabajó siempre con tres decimales como que la diferencia ya se les empieza y mucho también porque por ejemplo le va a dar 5,70 por haber trabajado con dos decimales y el resultado es 5,90 con tres decimales entonces a lo que me refiero no se guían de lo que les dice el cubo ustedes esperan a que les den las notas igual el Inge me dijo a mí que se iban a revisar cada parcial para ver el procedimiento más que nada es que claro exacto eso ha dicho exacto por eso demora que ellos lo que más les importa es el procedimiento también dijeron que era importante el resultado del valor así que no sé si se van a fijar en el procedimiento también van a tener en cuenta los cálculos numéricos siempre y cuando ustedes hayan dejado bien expresado así el valor sin numéricos o sea por ejemplo han dejado expresado como en el ejercicio este de aquí donde lo he dejado como en este de aquí por ejemplo antes de reemplazar así con el 2k lambda coseno de alfa y le hacen una pequeña particularización ven ahí nomás de las distancias y con eso les dan válido porque después el resto ya es aritmética nomás lo físico ya está aplicado pero después si ustedes lo dejan expresado con k por q sobre r cuadrado y esto así y bueno hay como que falta algo ¿me entienden? sino como que quedó muy de memoria claro si bien vamos a ver ese ejercicio que han mandado aquí bueno el de la línea se repite así que ese ya no lo vamos a ver eso es cuestión de reemplazar por esos datos para que practiquen por ejemplo el del plano lo podemos ver ahora eso está interesante porque un plano y una carga va y una línea infinita perfecto bueno ¿ese es de uno de los parciales? parece que sí sí del parcial de Ignacio Juárez sí esos dos me han tocado pero bueno como dice el primero ya lo hemos visto nada más que son otros valores así que vamos a ver segundos perfecto ¿puedes pasar la captura al grupo? bueno muchas gracias empecemos con este entonces ¿cómo saben ustedes si lo van a encarar a este por ley de Coulomb o por ley de Gauss? ¿alguno que más o menos tenga una pequeña noción? ¿cuál es el ejercicio Lucho? este que está aquí en el chat del MIT dice que un plano infinito se ubica en el plano YZ o sea en el punto X igual a 0 y posee una densidad de carga superficial de 3,2 microculón por metro cuadrado además hay una carga lineal infinita que está en forma paralela al eje X en menos 4,4 de Y calcula la dirección y magnitud del campo en 2,2 ahí les hago el esquemito paralelo a YZ sería como verlo en el eje algo así siempre todos lleven al plano no se olviden X Y entonces esto está en X igual a 0 o sea aquí toda la línea de Y tiene el plano infinito 0 desastre todo esto es un plano infinito y la línea está en Y igual a menos 4,4 vamos a poner un colmecito así creo que un hito así habíamos hecho cuando habíamos en la primera consulta no sé si se acuerdan ahí está en X igual a 2,2 aquí tenemos que calcular el campo eléctrico bueno ¿cómo se hace esto? primero que nada vamos a aclarar que la línea esta es negativa antes de que me olvide y el plano es positivo ¿por qué podemos aplicar aquí la ley de Gauss? porque el plano al ser infinito ¿se acuerdan de qué deriva la ecuación del plano en ley de Coulomb? ¿quién se acuerda? bueno el plano les contesto eso el plano deriva de la ley de Gauss de resolver un disco ¿se acuerdan? un disco de este disco de así que es así y consideran que están en el punto X igual a cero o sea están en un punto muy próximo a este disco entonces por eso fíjense el disco al ser circunferencial tiene una simetría cilíndrica en la ley de Gauss entonces por eso pueden aplicar la ley de Gauss en esto porque tiene una simetría que se le puede asociar ¿me siguen? a una figura geométrica ¿se ha entendido bien eso? bueno vamos a demostrar entonces por ley de Gauss esto es muy fácil si ustedes ven cómo sería el campo eléctrico producido por este plano infinito iría así en esta parte y para allá en la otra cara entonces si lo vemos esto de perfil ¿cómo? perdón Lucho siempre empezaría aplicando el principio de superposición exactamente siempre eso le facilita la vida esto es si lo vemos de lateral la superficie gaussiana es este cilindrito que va a estar aquí lo que vamos a trabajar es las dos tapas por un lado y el cuerpo del cilindro por otro la tapa tiene un diferencial de área que es saliente siempre y perpendicular a su área va para aquí la de aquí va para aquí y la del cuerpito va para aquí apliquemos apliquemos la ley la ley de gauss aquí me van a ayudar si descomponemos la integral en la tapa izquierda quedaría e por de a por el coseno de cuánto tercero tercero vamos a la tapa derecha disculpa mucho eso sería porque el campo eléctrico y el diferencial de área son colineales son colineales y comparten el sentido exactamente tengo entendido yo por lo menos que colineal creo que es solamente coincidente la dirección si coincide en el sentido también bueno hay que aclarar por las dudas creo que es así creo ah bueno como lo había escuchado el Inge Corbarán que él le ha dicho así no está bien bueno no hay problema si el Inge dice así es así yo le dudaba nomás bien la tapa derecha entonces coseno de cero también ¿verdad? y la integral de lo que queda del cilindro del cuerpito sería e por de a por cuánto coseno de cuánto noventa de noventa perfecto entonces este término se me hace cero y esto se me hace uno como las tapas son iguales yo puedo dejar expresado como dos veces la integral de una tapa yo puedo sacar el campo eléctrico de la integral e integrar el área de una tapa entonces me va a quedar dos veces e por el área de una tapita que eso lo sabemos es pi por radio al cuadrado radio al cilindro al cuadrado pero no la vamos a notar porque miren lo siguiente esto tiene que ser igual según Gauss a la carga neta sobre epsilon 0 recuerden que la carga neta es aquella carga encerrada por la superficie gaussiana entonces en este caso como la lámina está ocupando o sea si el cilindro ustedes lo proyectan en la lámina está ocupando esta región de carga me siguen proyectan la tapita está ocupando eso entonces esto sería sigma por el área de que donde está esa carga neta si hemos proyectado la tapa claro que sería el área de la tapita también ¿me siguen? entonces ahí se le simplifica las áreas de tapas y les queda que el campo de un plano o de una lámina infinita es sigma sobre 2 epsilon 0 es decir el campo eléctrico de un plano infinito es independiente de la distancia en la que está el punto o sea si el puntito de cálculo está aquí o el puntito de cálculo está aquí es lo mismo en los dos vale sigma sobre 2 epsilon 0 porque en la expresión no hay r si no hay ningún r aquí aquí también vale sigma sobre 2 epsilon 0 ¿me siguen? por lo tanto si vamos al dibujito ¿cuánto vale este campo que está aquí debido a la lámina el e1 ¿quién se anima sin miedo? bueno valdría sigma sobre 2 epsilon 0 habría que reemplazarlo solamente ahora ¿y ahí también el ejercicio o no? faltaría calcular solamente el campo de la línea infinita también por ley de Gauss vamos a hacerlo vamos a hacerlo en otra parte ¿cómo se hace el campo de una línea? tenemos esto consideramos que la línea es positiva la es de carga positiva y se le asocia una superficie gaussiana cilíndrica también ¿por qué? porque una línea es una simplificación de lo que sería un cable es como que tiene sección circular despreciable pero en sí es una simetría cilíndrica ¿me siguen? y hacemos el mismo análisis si nosotros vemos de sección transversal a la línea éste emite un campo radial y saliente porque es positiva ¿sí? si esto lo ven en el dibujito se vería así aquí y aquí abajo así ahora le asignamos los diferenciales de área al cilindro uno es para aquí el otro es para aquí y el último es para aquí hacemos la misma aplicación hacemos integral cerrada de diferencial de área y esto es e por da trabajamos en la tapa izquierda por el coseno de cuánto en la tapita izquierda cero en 90 de 90 claro aquí cuidado tengan cuidado porque el campo eléctrico claro fíjense los vectores campo con respecto a diferencial de área está aquí a 90 grados bien en la tapa derecha ocurriría lo mismo e por da por coseno de 90 y en el cuerpito sería e por da por el coseno de cuánto ahora sí sería por el cero perfecto sacamos el e de la integral y esto queda e por integral de cuerpito diferencial de área cuánto es el área que tiene el cilindro sin considerar las tapas en esta región que está aquí sombreada 2pi por r por la longitud perfecto 2pi por r por la longitud que eso hay que aclarar que esto tiene longitud l y tiene un radio de superficie gaussiana r todos entienden por qué vale eso la el área si no les puedo explicar bueno perfecto entonces esto sería carga neta sobre epsilon 0 cuánto sería la carga neta encerrada por la superficie gaussiana recuerden que es distribución lineal y bueno lambda por la longitud l exactamente lambda por l sobre epsilon 0 entonces ahí se le simplifica el l y les queda e igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 por r lucho si decime siempre he notado cuando la línea es infinita o el plano es infinito siempre el área o la longitud siempre se simplifican en el último paso exactamente eso es importante que empiecen también a relacionar las cosas y también es como para una regla que no se olviden ustedes ¿ha visto? pero en este caso les queda un r ahí por lo tanto el campo de la línea si varía con la distancia eso es algo importante ¿no? a todo esto ¿se acuerdan cuánto nos había quedado la línea corta por la i de Coulomb? k por lambda es sobre ¿cuánto era? y0 aquí había un 2 porque era igual el ángulo por el coseno de alfa ¿qué pasa? si ustedes consideran en la línea corta que la longitud es mucho mayor que y0 el y0 es como que se les convierte en un r esto de curiosidad les estoy diciendo ¿no? si el 0 se les convierte en r y el ángulo que habría entre imaginen que esta es la línea aquí este puntito ¿cuánto es más o menos el ángulo alfa 1 y alfa 2? si la línea es muy grande tiende a 0 exacto entonces aquí les queda coseno de 0 ¿no? eso es 1 entonces esto les queda 2k lambda sobre r ¿y k cuánto vale? sería 1 sobre 4pi epsilon 0 ¿no? si simplifican fíjense que ustedes pueden llegar por cualquiera de los dos caminos a esto el problema es que han visto que por ley de Coulomb tienen que hacer a ver dónde está ese tienen que hacer todo esto todo esto más la consideración esa que les he dicho yo de esto ¿me siguen? en cambio por ley de Gauss fíjense por ley de Gauss hacemos ¿cuántos? 4 operaciones y ya llegamos al resultado entonces ahí ustedes ya tienen que empezar a tener en cuenta cuándo van a aplicar la ley de Gauss cuándo les va a convenir y cuándo no si bien pueden llegar al mismo resultado por cualquiera de los dos caminos es importante que siempre los lleguen por el camino más corto así economizan tiempo ¿ha quedado claro? si, si se entiende si Lucho entendidísimo perfecto volvamos entonces al ejercicio este ya no es este tampoco este tampoco y este tampoco es este bien ¿qué ha pasado aquí? el campo de la línea nosotros hemos dicho que sería respecto de la línea para arriba en caso de que sea positiva ¿no? se sale así y así en este caso tenemos densidad negativa entonces es al revés tienden a acercarse a la línea los vectores entonces en este punto en 2,2x el vector campo producido por la línea es este así es G2 y valdría fíjense ya no voy a usar el valor negativo de lambda aquí voy a usar lambda solo porque ya le he dado el sentido con el vector sería lambda sobre 2pi epsilon 0 y la distancia sería 4,44 por 10 a la menos 2 metros ¿sí? distancia que separa la línea al punto que también va en valor absoluto bien entonces ya lo único que restaría sería aplicar pitágoras para encontrar el campo resultante fíjense que caería en el cuarto cuadrante por lo tanto cuando calculen el ángulo final van a ser 360 menos ese ángulo que han calculado con eso quedaría expresado ya todo ¿queda claro? ¿o ha quedado alguna duda? sí está claro bien bien o sea como que lo veo más fácil poner al último el sentido y todo el tema de los signos sí yo siempre recomiendo eso así de paso siempre tengan una única demostración ¿me siguen? demostración positiva y después la particulariza y yo generalmente particularizo el signo de las cosas en los vectores para que todo quede más fácil bien bueno como yo no tengo nada que hacer si quieren podemos ver un último ejercicio hay una de las fotos que pase de una esfera sólida y aislante bueno podemos ver ese el de la esfera que han pasado justo esperen que no lo encuentro ahí está una esfera sólida y aislante Lucho disculpa esto que estás escribiendo podrías pasarle al grupo después por favor bueno no hay problema Lucho te hago una consulta si dice un alambre muy largo y recto ¿cómo lo tenemos que considerar como una línea? exactamente como una línea infinita o sea que se absorbe por GAU exactamente corteza de 15 centímetros tiene densidad superficial tenemos algo así perdón por el dibujo ya he perdido el pulso de esta hora L2 sigma que tiene densidad negativa ojo ahí y esta de aquí adentro tiene densidad volumétrica Rho perdón le dan de dato Q pero le dicen que está repartido uniformemente la carga en el interior les piden calcular el campo en 2 centímetros ahora les voy a simplificar así no usamos valores numéricos ustedes después los reemplazan básicamente les están pidiendo 2 centímetros que está adentro de la esfera sólida ¿por qué está adentro? porque la esfera sólida tiene 5,2 centímetros de radio y el punto es de 2 centímetros el punto B es 10,5 es decir está entre ambas es decir entre R1 y R2 y R2 este es menor o igual vamos a expresar bien matemáticamente y el último punto está 19,4 que es mayor que 15 centímetros de la corteza entonces sería y ustedes tienen que demostrar los campos eléctricos en todas estas regiones para poder hacer el ejercicio entonces se han dado cuenta como he ido más o menos pensándolo me he fijado en qué punto en qué zona está localizado el punto por ejemplo aquí otro que está aquí y otro que está aquí ¿qué hubiese pasado si en el ejercicio tenían que uno de los puntos caía aquí y el otro caía aquí entonces no era necesario calcular el campo eléctrico en la región entre R1 y R2 así que vean ese tipo de detalles para no hacer cosas de más aquí lo que vamos a hacer es el principio de superposición ah primero que nada ¿saben diferenciar cuando una esfera es conductora cuando es aislante cuando no conductora todo eso ¿qué pasa con las cortezas entre otras cosas? os lo explico ¿lo podrías explicar? sí sí un elemento conductor es aquel elemento que tiene las cargas repartidas en la superficie es decir carga superficial o sea en la superficie vamos a decir bien superficie externa en caso de que tenga más de una superficie si la carga está en la superficie ¿cómo es el campo eléctrico en el interior del elemento? cero exactamente eso se lo puede demostrar por la ley de Gauss porque la carga neta que estarían encerrando en un elemento conductor si la carga está aquí en la superficie en una superficie ausiana así por ejemplo ¿qué pasa? no tienen carga encerrada en la superficie por lo tanto el término de carga neta es cero se concluye que el campo es cero ¿bien? no conductor o bien aislante es lo mismo tiene las cargas repartidas en el volumen o en el interior para ser más precisos ¿sí? ahí está la principal diferencia entre uno y otro por eso hay que saber diferenciarlos y bueno esa es la única aclaración de los conductores el conductor puede aparecer como corteza o como esfera conductora o bien como cascarón todo eso es importante que lo tengan en cuenta en este caso el enunciado les dice aquí lo tengo en el celular Lucho decime si fuera una corteza esférica no conductor o sea creo que si mal no se acuerdan un problema decía que si se introduce una carga en el interior de una esfera no conductora ahí también se dice que el campo es cero solamente para aclarar eso nada más ya que ahí no conductor en el en el no en el caso no conductor dice que la carga está en el interior bueno en ese caso lo que tienes que tener en cuenta es que cuando es conductor por ejemplo tienes esta situación una carguita aquí y como se dice esto concéntrica con la carga vos tienes un cascarón esférico o vamos a simplificar un conductor conductor hueco aquí que es lo que pasa la carga esta Q que tiene el elemento cuando tienes esta situación solamente se te induce carga de signo diferente de igual valor en la superficie inmediata a la que está la carga entonces tienes menos Q en la superficie interior eso por qué eso por qué se da porque vos después cuando calculas por la ley de Gauss el campo eléctrico para radios internos la carga neta de cuánto va a ser de Q que es la carita menos Q entonces esto te da cero por lo tanto se sigue cumpliendo como debe ser que el campo en el interior de un conductor es igual a cero ¿sí? sí, sí ahí está ya lo he entendido gracias no hay problema un caso diferente totalmente diferente es cuando vos tienes la carga ya adentro del mismo conductor o sea en vez de que este sea hueco tienen así ahí ya no es lo mismo ¿por qué? porque vos no tienes donde se te produzca la reinducción esta de cargas negativas que tienen esta que estoy borrando este ya no existe entonces ¿aquí qué pasa? aquí hay que verlo por principios de superposición calculan por un lado el campo de la carguita que va a ser K por Q sobre R cuadrado y por otro el de la esfera conductora que bien sabemos que es igual a es igual a cero ¿no? en el interior entonces si suman el campo total que tienen en esas regiones K por Q sobre R cuadrado o bien por ley de Gauss considerando los dos elementos combinados ¿cuánto es la carga neta? por ley de Gauss si es un conductor esto para esa superficie de Gauss verde que he puesto aquí ¿cuánto es la carga neta? la única carga presente que tienes ahí exactamente entonces fíjense si ustedes reemplazan después ustedes quedan más o menos como E por 4P R cuadrado igual a la carga neta que es Q sobre Epsilon 0 ven y llegan al campo yo pensé que era así eso lo consideraba como una carga puntual lo que está adentro digamos claro es que fíjense ahora vamos al caso de la esfera y van a ver que se comporta exactamente igual pero me siguen ¿cuándo va a pasar esto? ¿y cuándo les va a quedar E igual a 0 adentro del conductor? ¿que no? sí perfecto eso era importante que también entiendes por resto y seguimos con el ejercicio tenemos que calcular entonces en todas las regiones empecemos por la primera vamos para esto aplicamos ley de Gauss y esto es igual a la integral de E por de A por el coseno de bueno aquí tenemos que hacer el dibujito eso nunca se olvide superficie gaussiana de radio R a ver que corona hemos usado vamos a usar este azul el E va así porque es positiva en la demostración y el de A es hacia afuera yo prefiero que lo hagan por separado al dibujito pero bueno mientras se entienda vamos rápido entonces esto le queda por coseno de cero es que de E por de A entonces esto saquen y quedan E por 4 pi R cuadrado ¿que no? aquí viene el tema ¿cuánto vale la carga neta en esa superficie gaussiana? como la carga es uniforme es una sola carga que tienes claro ¿cómo podemos más o menos determinar eso? el área de la superficie gaussiana se viene claro pero en este caso al ser una esfera si en este caso al ser una esfera tenemos un raw ¿sí? bien entonces sería raw por por el área sería raw en realidad por el volumen porque raw no está bien está bien raw por definición es diferencial de carga sobre diferencial de volumen cuando raw es uniforme ustedes directamente pueden decir carga sobre volumen y si despejan les queda raw por volumen entonces en este caso sería raw por el volumen en la superficie gaussiana o sea encerrado por la superficie gaussiana por eso supongo era chiquito si no esto también lo pueden demostrar por regla de tres simples aunque la carga total es al volumen total del elemento es decir cuando tiene radio r1 como la carga neta es al volumen de la superficie gaussiana entonces esto les queda carga por volumen sobre el otro volumen entonces esto lo pueden dejar expresado como raw si es que lo tienen de dato y si no ya lo dejan expresado así como nosotros a raw no lo tenemos de dato vamos a dejarlo expresado como esto vamos a reemplazar vamos a reemplazar como el volumen r es 4 tercios de pi por r al cubo y este de abajo es 4 tercios de pi por r grande r1 al cubo se le simplifican estos y pueden dejar como q por r chico al cubo sobre r1 al cubo g por 4 pi r al cuadrado les queda q por r al cubo r1 al cubo a su vez a su vez simplificamos este con este y queda finalmente q sobre 4 pi epsilon 0 r1 al cubo y aquí me queda arriba también un r que acuérdense 1 sobre 4 pi epsilon 0 es k entonces esto puede quedar por q por r sobre r1 al cubo queda claro más o menos como he calculado todo hay alguna duda bueno esto es para radios menores decime aquí tendría solamente siempre se daría el caso del coseno de 0 grado porque siempre va a tener la misma dirección y o se van a hacer colineales y la dirección también sería el diferencial de área con el campo que no si siempre considera los coseno de 0 pero porque estás demostrando como si fuese positiva la carga ¿me entiendes? si vos hicieras una demostración con carga negativa ¿qué pasa? el campo está llegando realmente el diferencial de áreas para allá ¿que no? entonces tendrías un coseno de 180 pero por eso digo siempre demuestren como si fuese positiva si trabajas con coseno de 0 y siempre la misma demostración ¿me entiendes? si si te entiendo gracias no no hay problema bueno demostrado este lo hacemos rapidito para esto de aquí radio entre R1 y R2 vamos a dejar directamente como E por 4 pi R cuadrado igual a carga neta sobre opción 0 en este caso la carga neta sería la encerrada por la superficie gaussiana esta de aquí y cuánto sería eso bueno sería la carga total de la esfera entonces esto es como si les quedara el campo de una carga puntual en estos radios digamos en esta clase de ejercicio creo que una vez que sale de la esfera como está cargado uniformemente ya se lo tomaría como una carga puntual no más claro pero bueno hay que demostrarlo sí o sí tanto un conductor como un no conductor en radios externos te vale el campo de una carga puntual pero tienes que demostrar por último el último radio va a ser 4 pi R cuadrado igual a la carga neta sobre opción 0 y la carga neta sería en este caso la de la superficie o opción grande que sería de forma sencilla la carga de la esfera sólida menos sigma por el área que tiene el cascarón sería 4 pi por R2 al cuadrado porque he puesto en menos porque en la ley de Gauss como estamos trabajando ya en conjunto con todo sabemos que la densidad superficial es negativa entonces pongan la carga la carga neta de ese elemento negativa sobre opción 0 entonces esto les queda E igual a bueno sería K por Q menos sigma 4 pi R cuadrado sobre Epsilon 0 R chico cuadrado ah perdón el Epsilon 0 se va bueno con eso calcularían todo el ejercicio tienen que reemplazar numéricamente nomás pero con eso ya está el ejercicio completo ¿se ha entendido todo? ninguna duda de mi parte he entendido todo yo también me alegro clarito está bueno me alegro ché y bueno ya deben estar re quemados de la cabeza creo que este ejercicio es todo de más así que les mando al grupo todo lo anotado y bueno véanlo ustedes tranquilos y estoy disponible para consultas por whatsapp esta semana darás otra algo seguramente sí no tengo nada que hacer en casa así que espectacular bien entonces ya vamos a arreglar esa consulta entonces dale dale muchas gracias no por favor nos vemos ahí les mando todo nos vemos lucho gracias que anden bien suerte pues y ya ya y y y y y y ya Gracias. 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 Gracias.